¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches amable auditorio, como todos los días les doy la más cordial bienvenida a este su programa MDM Deportes, miércoles de Panteras, vamos a destacar un poco más del básquetbol y recuerden yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez, Gus buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez más que listos para darle toda la información del deporte, hoy miércoles de Panteras del Valle, vamos a hablar de básquetbol como comentabas, este fin de semana pues el juego de estrellas ya de la sieva, vamos a comentar quiénes son los jugadores que estarán precisamente de Panteras del Valle estarán en el juego de estrellas, Así es que esta información así como muchas más notas locales, nacionales e internacionales, todo esto hoy en este su programa de MDM Deportes, pero que tal sea antes de arrancarnos, vamos con nuestras redes sociales Desde luego Gustavo, recuerden que el teléfono del estudio está completamente a su disposición, es el 205-6300, estamos en espera de sus comentarios, de sus saludos, observaciones, también nos pueden encontrar en el Facebook, aparecemos como MDM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM, también nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.nayeli.com. www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación y por si no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, no se me preocupe, más adelante, más nochecita, nos puede ver 11 y media, ya el siguiente día estamos con toda la información deportiva bien temprano a las 7 de la mañana, Gustavo, ahora sí, estamos amaneciendo con lluvias Sí, oye, un día pues amaneció muy sabroso, todo el mundo con sombrilla, bien tapado, pues de cierta manera, toda parte de la madrugada, la mañana pues estuvo lloviendo, así es que hay que cuidarse mucho, luego ya di como a las 9 de la mañana el solesazo, ¿no? Y toda la tarde ha estado así y ahorita pues ya está por llover. Pues hay que cargar con todo tipo de guardarropas, ¿no? Bueno, cargue usted sus botitas de lluvia, ya al mediodía te las quitas y te pones la sandalia y así sucesivamente, Gustavo. Sí, 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 porque hay que salir preparado para cualquier ambiente. Qué clase de clima, qué clase de clima. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a nuestra información deportiva? Y bueno, pues, cabe destacar que anuncian Campeonato Estatal de Rally. Acompáñanos. Integrantes del Club Realístico de Oaxaca anunciaron el Campeonato Estatal de Rallys de Regularidad, el cual iniciará el 16 de mayo y constará de tres fechas. Este campeonato inicia actividades el día 16 de mayo, con la primera fecha que es el Rally Tierra del Sol, es la tercera edición de este rally. El mes de septiembre, el 5 de septiembre, tendremos la segunda fecha del campeonato, que es el Rally Caminos del Mezcal. La tercera fecha, que es el Rally del Valle al Pacífico, tiene la ruta Oaxaca, Salina Cruz, Bahías de Huatul, cuando estaremos terminando el evento. Y por tanto, el tesorero del Club de Motor, Misael Ferrer Cortés, dio a conocer los costos que deberán pagar los pilotos para participar en dicha justa. El costo del Rally Tierra del Sol, que lo tenemos el 16 de mayo, será de dos mil quinientos pesos. El costo del Rally Caminos del Mezcal, que es el 5 de septiembre, será de mil quinientos pesos. Y por último, el costo del Rally del Valle al Pacífico, será de seis mil quinientos. Cabe destacar que el campeonato estatal de rallies es avalado por la Federación Mexicana de Automovilismo, por lo que cada tripulación deberá de cumplir con todos los trámites que regula el organismo. Por último, los presentadores del certamen destacaron que en este año se espera la participación de 20 a 25 tripulaciones. Asimismo, aseguraron que a la par con el Rally del Valle al Pacífico, se correrá una fecha del Campeonato Nacional de Rally de Regularidades para MVM Deportes, Alán Pacheco. Y fíjate, Gustavo, que tenemos bolitos. A ver, enséñanos. ¿Pero qué te parece si vamos a nuestra siguiente nota? Vámonos, vámonos, vámonos. Y ahorita lo comentamos. Pues fíjate que Oaxaca obtiene el cuarto lugar en el Nacional de Vólibol Sud 23. Vamos a ver cómo lo consiguieron. El equipo femenil del Club Huayacat obtuvo el cuarto lugar en representar a Oaxaca en el Campeonato Nacional de Vólibol Sub-23 en Culiacán, Sinaloa. A pesar de la entrega y la garra que pusieron, no pudieron demostrar algo mejor, puesto que jugaron contra las potencias en la disciplina. El representativo oaxaqueño, bajo la dirección técnica de Gabriel Chiñas, clasificó la instancia semifinal con registro de 3 a 1 en juegos ganados y perdidos en la eliminatoria de grupos. En el vibrante partido por el paso en la gran final, mordieron el polvo ante el poderoso Chihuahua en dos sets, 25-13 y 25-21. En la disputa por la medalla de bronce, Oaxaca y el anfitrión Sinaloa se trenzaron en un tremendo agarrón que, sin embargo, favoreció los locales en tres sets, 25-17, 25-18 y 15-14. El equipo oaxaqueño está formado por Carla, Damari, Mariel, Nitzia, Mirna, Caeni, Sandra y Michelle. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Tremenda información con respecto al vólibol y vámonos rápidamente. El equipo oaxaqueño de fútbol 7, Chapulineros, se prepara para su partido de la fecha 5 de la Liga Fútbol 7. Todo se encuentra listo para que se dispute la jornada número 5 de la Liga Profesional de Fútbol 7, en donde el equipo oaxaqueño buscará sumar en la tabla general. La escuadra de la Verde Antequera enfrentará a Tepichines en punto de las 8.30 de la noche, en el campo del Domo América, en Terlomas. Los chapulineros se encuentran en la sexta posición de la tabla general con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Su rival, Tepichines, se ubica en la penúltima posición con cuatro partidos perdidos. Cabe destacar que el líder es Atlético Atizapán y Tigres MRCI de Pachuca. El resto de los partidos lo conforman Cidet Hits contra Puebla, Cidet Hits contra Pachuca, América contra San Marcos y Atizapán contra Meave. Para MBM Deportes, Jair Toledo. A ver, Gustavo, menciónanos, ¿qué traes en las manos? ¿Qué es ese abanico? Boletitos, boletitos de guerreros. Y aparte que hace calor, ¿eh? Boletitos de guerreros de Oaxaca, este, resulta ser que, bueno, pues de cierta manera, ¿quién nos hable en estos momentos? Sí, o sea, usted va a escoger si quiere ir al juego del viernes, del sábado o el domingo. Llámenos en estos momentos. Ahí está, tenemos tres fases dobles para que usted vaya con su amigo, con su amiga, con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, este, con este... No, eso no, este, con cualquier otra persona. Así es que, ahí está. Tremenda oportunidad para poder asistir al parque licenciado Vasconcelos y apoyar a los guerreros que necesita bastante apoyo en estos momentos. Efectivamente, Gustavo, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? ¡Vámonos a un corte después del corte! Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñenos. 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 Gracias.